Tienes miedo al amor, sufres tanto por mi Tienes tanta pasión para poder vivir ¿Qué quieres que haga yo si no estás junto a mí? Esperar sin amor sería como morir Ven que te estoy esperando corazón, necesito de ti para seguir Ven que mi vida no tiene la razón hasta que vengas a mí Ven que mi vida no tiene la razón hasta que vengas a mí Es imposible que me digas que me quieres, sabiendo que quieres verme Que poco a poco te mueres, no te dejan estar cerca de mí Es imposible que me brindes tus quereres si no te dejan salir Yo sé que en tu casa no quieren verme, por eso es que te tienen escondida Yo sé que en tu casa no quieren verme, por eso es que te tienen escondida Yo sé que vas a hacer pa' que te dejes, pero de alguna forma serás mía Doctor Javier Osorio y su linda Chirri ¡Qué hombre! Alejandro Linero ¡Qué hombre, mi hermanito cariño! Julio Añando Díaz y Mario Henao, hermanos ¡Cuánto tiempo pasé, no hallaba la razón! El amor otra vez llega a mi corazón Dime la condición para llegar a ti Ten en cuenta que yo te puedo hacer feliz Ya mis ojos están cansados de mirar Una belleza sin dueño, sin sentir No me mandes papelitos nunca más Que te quiero ver aquí No me mandes papelitos nunca más Que te quiero ver aquí Es imposible que me digas que me quieres Si no haces nada por verme Y yo sin quien me consuele Que decides o no puedo seguir Es imposible que me brindes tus quereres Si no te dejan salir Es imposible que me brindes tus quereres Si no te dejan salir Yo sé que en tu casa no quieren verme Por eso es que te tienen escondida Yo sé que en tu casa no quieren verme Por eso es que te tienen escondida No sé qué vas a hacer pa' que te dejen Pero de alguna forma serás mía No sé qué vas a hacer pa' que te dejen Pero de alguna forma serás mía El Cabe Corrales El Cachaco Ruto Y el Moreno Manchiliñén El Cachaco Ruto Y el Cachaco Ruto Y el Cachaco Ruto Y el Cachaco Ruto Gracias por ver el video.